Ellos nomás saben de que a final del baile, su sueldo. Le da dos, tres ojeadas, bocho. Cuenta y cuenta lo que le doy. Si Cholondrina quiere trabajar solo, yo le echo su bendición y que le echen ganas. Ya, ya se acaban la licitación. Bueno, entonces que se pongan las pilas. Piensan que uno se lleva un dinero por traer los sellos aquí. Ese nos hizo tarde y está corriendo su nuevo pirata. ¿Ya está don Jaimito, tío Cornelio? Falta el desbrás y ya está. A ver, es la cara que haces ahí. No los dejaban entrar. ¿Qué les decía la neta? Es Pablito Ruiz. Ahora estamos viendo a un señor con gorro de Kiko. ¿Qué nos lo sacaste? Por nada, pura chuleta aquí. Es el doctor Chuleta, mis amigos. Muchetos con salsa, nomás compramos tortillas y ahí le echamos chetitos. ¿Cuánto te paga TV Azteca por venir a sus programas? Pues ahí viene su nuevo pirata porque se nos hizo tarde y está corriendo su nuevo pirata. Correle, mi Julián, correle, ya llegamos. Mi Julián, corre, 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 corre. Ya llegamos, mire, ya. Ya llegamos, mi Julián. Buenas tardes. Por ese piratero que está ahí medio, ¿quién es? Está aplastado ahí. ¿Cómo llegó ahí? Ya está aplastado ahí. Está alejando el grupo que viene de nuevo. Ese pirata. Nuestros amigos que vienen con sonido pirata, hasta el tío Cornelio ya se va a hacer presente como don Jaimito. Ya está don Jaimito, tío Cornelio. Ya nomás falta el desfraz y ya está. ¿Ya eres personaje de pirata o qué onda, mi hermano? Qué rico. Qué rico. ¿Y dónde está tu gorrito? Ya te lo robaron. Ja, ja, sí. Fui para esto y se quedó allá. Mi chaputín, ¿usted también aquí anda? Aquí andamos echándole gana, mi Richard, ya sabes. ¿Por qué tiene los ojos tan chiquitos? ¿Tiene sueño o por qué están así tus ojitos? Estoy desvelado. ¿Sí? Sí. Estoy perdida. A ver, haz unos ojitos. Haz unos ojitos 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 ojitos. A esta hora sí, los ojitos de Bocho. Mi querido Bocho, ¿cómo estás, mi Bocho? Bien, bien. ¿También tienes sueño, Bocho? Pues andamos un poquito desvelados, pero nada, yo sí duermo, yo sí provecho. Ah, ya tiene las nuevas playeras del Bocho. Mira, a ver, párate mi Bocho, para que la vea la banda. Hasta en tercera dimensión, mira, nada más. Se los voy a dar en 100 pelucholares. 100 pelucholares. A ver, haz la cara que haces ahí. Aquí está el Bocho. Te voy a hacer la siguiente pregunta. Quiero que me la respondas correctamente. ¿Cuánto te paga TV Azteca por venir a sus programas? Yo no he sabido nada. Bueno, de que nos paguen, no, no. Te voy a hacer franco, la almera, ¿verdad? No, no tienes publicidad, no. Bueno, pues gracias a ellos estamos donde estamos. ¿Nunca ha dado nada así que te digan de TV Azteca? A ver, aquí está, tomes esto. Ah, no, no, nada, nada. ¿Aquí te dan de comer? No, a suerte no, estamos esperando a ver si nos traen un taco. Por así estamos bien gordos. ¿Qué pasa es empezar a cobrar las fotos para irán diciendo? No, no, yo no. ¿Tú cobras fotos? No, yo no, no. ¿Pero con sonrisa sí cobras un poco? A lo mejor es una sonrisa a la vez, porque está más cara. Tengo que cobrar para ver si me pongo unas coronitas. ¿Algún dentista que quiera ponerle coronitas al Bocho? Sí, sí. Por favor, déjenos su contacto y Bocho sea parte de esas coronitas. ¿Te gustaría tener coronitas? Yo me quiero poner coronitas, más de a mí ando riendo. Pues cuando menos para... ¿Pero pues ya tienes los dientes de oro mi Bocho? Eh, no sé, ya sí los tengo. No sé, porque me comí unos chetos, no sé. Estamos entrevistando y preguntando a los personajes de Sonido Pirata. Cuando venimos vemos a varios artistas. Es bonito, ¿no? Hasta la bebesita. ¿Ah, te la encontraste? Ahí estaba la bebesita, quiero una foto con ella. Ahorita vamos a hacer el reto, Nico. Los vamos a meter, la vamos a encontrar porque tenemos una foto. ¿Te late? Te late, Richard. ¡Ey, pero el medio metro ya me abandonó! Se fue. No, medio metro. Tú y yo vamos a ir a buscar también al medio metro, porque se me hace que también ando atrás de la bebesita, ¿eh? Tienes que dar unos cocos de eso, ¿sí? No, le voy a dar unos cocos, pero de esos cocos buenos. ¿A quién te ve azteca sabías que te van a pagar o no te van a pagar? No, no sabía. ¿Tú qué crees? ¿Que te van a pagar por venir a participar o crees que no te van a pagar? ¿Cuál es tu idea? Por lo que me ha contado, creo que sí, sí les pagan, sí, les dan algo. Ahorita vamos a resolver esa acción. ¿Ya te dieron de comer? No. Nada, nos han preparado. No. ¿Cuál es la ventaja de venir a TV Azteca o salir en un programa de televisión? La ventaja para mí creo que es para seguir más adelante a la carrera que yo quiera, ¿no? Aprovechar el momento porque apenas le mandé un mensaje a mi mamá, quiero seguir trabajando y quiero echarle ganas, pero porque te quiero comprar ahora tu casa. Ah, o sea, es tu nueva misión. Otra misión. Oye, ¿pero va a ser de tu tamaño o va a ser más grande? No, va a ser grande. Imagínate la casa tuya. Mi mamá y todas ahí doblaban, ¿no? ¿A ti no te gustaría tener tu casa a tu tamaño, con tu mesa de tu tamaño, para que alcances, porque no alcanzan las cosas? Como arquitectura, yo quería la casa grande, obviamente las cosas altas, pero con tecnología. Que la estufa está alta y ya le aprietas un botón para abajo, ya sale como un aparato y ya te puedes subir a cocinar. Si tienes el ropero alto y tienes cosas arriba, ¿cómo le harías? ¿Aprietarás un botón para que se baje el ropero o algo así? No. ¿O cómo sería? Sale una escalera. Ah, una escalera subida. Ah, fíjate. Es todo tecnológico. Alto, pero tecnológico. Nicole sería la persona que haría los nuevos muebles para personas con baja estatura. Imagínate esa nueva idea que tú tuvieras. Si Dios quiere comprar la casa de mi mamá, pues ya lo mío lo hago tecnológico. Ahí está Nicole, pues gracias. Mira mi yebra, carajo. Qué bien te ves con ese copete. Mira, mamá. El copete rubio. El Pablito Ruiz. El Pablito. Ella me ha gustado. Ella me ha gustado. Ella me ha gustado. Mamá. Wow, mamá. Mamá. Ella, mamá. Pablito Ruiz. Ahora sí, ya lo trajimos aquí. Ahorita que lo entrevisten allá. Pregunta obligada. ¿Qué tan fácil les tocó entrar a TV Azteco? ¿Qué tan difícil fue entrar? O sea, entraron rápido o la neta les costó? Dime la verdad. Es un protocolo, como dice aquí Chaputín. Entonces no está muy fácil el acceso como tal. No los dejaban entrar. No. ¿Qué les decía la neta? Dime qué les decía. No, pues no estaban registrados, que necesitaban hacerles un folio. ¿Se desesperaron? Pues por el tiempo, porque ya teníamos que estar adentro. Ya me estaba miando. Me decía el guardia, no, vamos a traer una botellita para llenar ahí. No manches, un chingo de gente. ¿Mi yebra ya les dieron de comer? No. ¿A poco no vieron al ladito donde estábamos? Pues en una mesa con bocadillos, con refrescos. ¿No la viste bocadillos? No, yo menos, es el que ve. No vieron, no era yo que no veo. ¿Por qué la neta no? No la vieron, no la vieron. Es que entramos directamente a lo que vamos. Vean, Julián ya fue a agarrar un plato de los que estaban ahí, porque pusieron varios. Mi bocadillo ya está aprovechando. Ahorita vamos a preguntar dónde los encontró. Si no, ahorita vamos por unos super chetos, unos chetos con salsa. Unos chetos con salsa, nomás compramos tortillas y ahí le echamos chetos. Ahí están los nuevos tacos de chetos del bocadillo. ¿Qué tal te parece el estar en televisión, mi pirata? El que un sonidero nuevamente tome esas pantallas. Se alegra el corazón, Richard. Es algo bien padre. Gracias a Dios y gracias a la gente, Richard. La gente es la que nos pone, es la que nos quita y aquí estamos. Ahorita vamos a platicar, mi Julián, porque vienes con muchos. Ya no sé si los vas a llevar en un remolque viendo al bandolero. Cabemos, fíjate que ya no cabemos, ahí vamos todos empalmados en la camioneta. De verdad disfrutamos lo que hacemos, Richard. Y vete, mi Julián, quiero que me respondas esta pregunta al final del video, mi pirata. Nos vas a responder cuánto te pagan, qué es lo que te dan de comer y cuáles son las ventajas de venir a TVA Esteco. Para que pienses eso, ahora estamos viendo a un señor ahí con lentes y con gorro de Kiko. ¿Qué pasó ahí, mi pirata? ¿Ese quién es o quién? ¿Dónde lo sacaste? Es gente que se acerca a nosotros, Richard, que nos pide la oportunidad de unirse al grupo y, como decimos, pues si se puede darle la oportunidad, se la damos, Richard. ¿Les piensa algún requisito para entrar a trabajar contigo? Principalmente que les guste esto, Richard, porque no es fácil. Andamos todos desvelados, venimos de Guerrero y casi casi no dormimos nada. Unas dos o tres horas. Tienen que aguantarse, tienen que hacer estándar. Son dos, cuatro, seis, ocho. El bandolero es por doble, no que sería nueve. Sí, ya somos buen puño, Richard. Y todos nos metemos en la camioneta y era, se trasladan en camionetas, se trasladan a cómo se viajan de uno a otro. Ahorita andamos en la camioneta, fondita, ahí van, pues ahora sí que adelante el chofer y a veces la nicola en medio, cuando no nos paran los federales, dice, hey, que no puedes llevarla en medio, la echamos para atrás y ahí vamos empalmados unos arriba de otros. Horas de camino, Richard, horas de camino. El que llegó temprano a comer fue este, mira nada más, leyendo el bodegón. Sí que mi pecho no es bodega, pero así una nave industrial, mira, le cabe mucho aquí a toda esta panzota, sabrosa. Trajimos la bata del Dr. Simi. Mi Julián, ya tenemos la bata del Dr. Simi. Aquí caben dos Richard en la bata de estas. Póntela. Aquí es una, dos, tres, ocho. A ver, póntela mi bochón, que la gente vea. Mira. Bien cholo, hombre. ¿Qué onda, Juan? Tiene aquella tu mamacita, Juan. El Dr. Simi se va a transformar. El Dr. Marte ni que nada, mira. Tu lado, pura chuleta aquí. Es el Dr. Chuleta, mis amigos. El Dr. Chuleta. Ahí está, ahorita, me puedo decir. El Dr. Chuleta. A mí te es el paso del Dr. Simi. Ey, ey, el paso del Dr. Simi. Ahí está el Dr. Simi. ¿Usted sabe que aquí en TV Azteca les pagan o no les pagan por venir a los pranks? A nosotros no nos pagan. Venimos con el equipo, nos invitaron. Y pues como todo mexicano, ahí venimos de bola, ¿no? Ya te dieron de comer, pero pagaste tu dinero o te dio alguien de parte de la producción. Nos trajeron de parte de la producción. ¿A quién trajeron? ¿Qué trajeron? Los chilaquilitos. O sea, tiene miedo, la verdad es que TV Azteca es... No, y qué tal si la traigo con la competencia descierta y regresarle. Cholondrina, me gustó todo el público de Richard TV. ¿Qué tal, amigos? Aquí en la página de nuestro amigo Richard TV. Pues aquí andamos en TV Azteca. Miramos con la pregunta obligada, Cholondrina. ¿TV Azteca cuando vienes a ti te ha pagado? No, no, no. ¿Te has preguntado eso? No, no me he preguntado. ¿Crees que es necesario que a ustedes, como invitados, es importante que les lleguen a pagar o a veces no es tan importante? Pues no es obligatorio porque es una invitación hacia nosotros y nosotros debemos de responderles igual de la misma manera. Ahora la otra, Cholondrina. ¿Aquí te dan de comer los de TV Azteca? ¿Aquí no vienen incluidos o sí vienen incluidos? No vienen incluidos. ¿A ti te gustaría que te pagaran o que no te pagaran, honestamente? Por mí no hay ningún problema en que me paguen. Me divierto mucho con los de TV Azteca. ¿Las ventajas de venir a TV Azteca cuáles son? Más que nada que nos conozca más gente aún. Ganarnos más el cariño de la gente. Mira, ya el nuevo personaje, Cholondrina, Don Ramón. ¿Para qué? Es Don Ramón. ¡Ah, Don Ramón! Ya está comiendo Nicole. ¿Qué comes, Nicole? ¿Qué comes, Nicole? Arroz, enchiladas rojas y pechuga. Mi pirata ya le estaba diciendo a los muchachos que ya se les va a pagar, que preparen su cartera. Bien emocionados y vamos a decirle la verdad. El Panamericano. Nicole, mira nada más. Esa chaparrita, esa chaparrita, cuerpo de uva. Está chiquita, pero es coqueta la muchacha. ¿Dónde está medio metro? ¡Ah, se me quedó allá! Se le quedó allá. Se te quedó allá. Se le quedó. Estaba tomando fotos. Pero me dio su teléfono. Bueno, es como todo. Lo Lel es tuyo y lo tuyo es de él. Kiko, con lentes. Yo no sabía que Kiko usaba lentes, pero ya usa lentes, ¿verdad? Es que con esos lentes él va a comer y llena más rápido. Pide dos tacos y mira cuatro. Nadolero, tú ocupas doble lugar. Vente para acá, mi, Nadolero. Eso, eso. Papacito, acá, papá, en medio. ¿Salemos todos bien? ¿Sí cabemos? Que no cabe, Mandolero. Que no cabe, Mandolero, dicen. Ahora sí, mi Julián. Mira, está todo el grupo. El circo Pipiolo. Vamos a que se denobes de Pipiolo. ¿Qué es un Pipiolo? Es que hay un circo allá en León. Ese ya nos tocó ir a un circo que estaba ahí. Se llama el Pipiolo. Y diga, pues, nosotros somos el circo Pipiolo. El mismo tamaño y la misma escraña. Pues ya ves que todos dicen que no somos sonideros, que somos cirqueros. ¿Qué tiene? No pasa nada. El chiste es sacarle una sonrisa a todas. Vean hasta dónde llegó este circo que ustedes mencionaron. Los hablan para TV Azteca. Por ahí sabemos, mi pirata, que quieren hasta hechos en la noche. Primeramente, desde ahí nos vemos. Y en segunda, la gente. Ellos nos han dado mucho cariño, Richard. Llegamos a cada lugar, a cada sitio. Y nos hacen sentir como en casa, como en familia. Algo bien padre, Richard. Y pues aquí vamos a andar hasta donde Dios diga. Y la gente también. Y mira nada más cuántos niños ya tienes. Uno ya grandecito, otro más chiquito. Tira de todos. Ay, mira, aquí está la chiquita. Y luego sigue el medio metro. Van por estatura, mira. ¿Cuál es el más cuerdo y el más deschafado? Este. Este. En una canción se le perdió sus botas. En otro baile se le perdió el chofer. Y luego lo mandamos en camión y se perdió el solo. ¿Quién es el que más duerme en los viejes? Bocho y la cholondrina. Son los que más duermen. Tengo que preguntar esta, pero no sé si a la juega la teníamos. ¿Pero qué más come? Este. Esta es una nave industrial. El más pedorro. Esta chiquita. La chiquita. Ya hay de buena fuerte. ¿Quién es el que menos se baña? El bocho desde ahorita que ya anda de novio casi se baña. Casi diaria. Casi diaria. Casi diaria. El más rebelde. La cholondrina es bruta, es brusca. Es de blanquillos. Es de blanquillos. Y el más bravo, el que no se deja, el que se pone más al brinco. La cholondrina. Por eso es no te pongas brava, cholondrina. Estábamos hablando de lo que se vive aquí en TV Azteca. Y les hacía la pregunta a cada uno de ellos. De que si aquí les pagan o no les pagan. Algunos pensaban que sí, otros que no tanto. Mi pregunta es directa. A Sonido Pirata se le paga o le dicen. Vendes a TV Azteca, va a haber un sueldo. O le vamos a pagar a todos los que vienen. ¿Qué te dicen? Sí ganamos, ganamos mucho. Cosa que ellos no entienden. De verdad, qué bueno que tocas este tema. Siempre hemos peleado con este tema de que cae en la confusión. O ellos no lo alcanzan a entender. Al venir aquí, sí ganamos y ganamos mucho, Richard. ¿Por qué? Porque mucha gente nos ve por medio de lo que es la publicidad. Lo que nos ven en la televisión. Eso yo pienso que es la mayor ganancia que tenemos. Porque ellos llegan a pensar que aquí nos pagan un sueldo. No es cierto, Richard. No ganamos nada. Aquí lo único que ganamos es la publicidad. Cosa que patrón mayor, patrona mayor no alcanzan a veces a entender. Piensan que uno se lleva un dinero por traer los sellos aquí. No es cierto. Yo pienso que ellos ganan mucho con la publicidad que se les da aquí. Porque a mí también me la dan. Es como dice mi Julián, es un esfuerzo que hacen todos, que hasta yo me incluyo. Es un esfuerzo que hacemos todos, de venir tempranos, desvelados. Él tiene los ojos cerrados, Cholondrina también. Con los ojos cerrados, el bocho apenas si los alcanza a abrir, que ya no se los tenga abiertos. Pero todos estamos sufriendo un poco de esta parte. La otra, mi Julián. Ya aclaramos que aquí cuando vienen no se les paga absolutamente nada. La otra, ¿se les da de comer? A ver, nosotros compramos nuestros alimentos. Ya sea que yo les invite o ya sea que cada quien se compre sus alimentos. Eso es parte de lo que nosotros vivimos. Amigos de Richard TV, les enseño la otra cara de la moneda. Que no solamente es alegría, dinero. Porque muchas veces les ha pasado y yo se los puedo confesar. De que hay eventos en los que llega pirata. Por cuestiones que pasan, no te pagan un sueldo. Y terminas a veces tú poniendo de tu dinero para los gastos. Cada que le doy un peso, le da dos, tres ojeadas. Bocho. Le da dos, tres ojeadas. Cuenta y cuenta lo que le doy. Y a veces yo les explico a él que solo yo sé como responsable. Richard, pues yo llevo la responsabilidad de los gastos, de lo que suceda. De las comidas, de los almuerzos, donde nos quedemos y todo. Y pues les tengo que estar explicando, Richard. O sea, tengo que explicarle. Se llega a ver malos entendidos. Al estarle dando dos, tres pasadas. Yo pienso como que dice, si será o no será. O faltará o sobrará. Yo con medio metro ando para todos lados. Hay veces que tenemos desacuerdos. Hay veces que le dice, Richard. Nosotros somos una familia bien suave, Richard. Desgraciadamente a veces no podemos andar juntos por X motivos. Ahorita, gracias a Dios, nosotros hemos logrado andar juntos. Pero incluso yo les he llegado a decir, y se lo vuelven a decir en las cámaras. Si él quiere trabajar solo. Si Cholondrina quiere trabajar solo. Yo le echo su bendición y que le echen ganas. Yo sigo trabajando con mi gente. Que la gente quiera sonido pirata. La gente que quiera Cholondrina. La gente que quiera Bocho. Puede disponer de ellos. Simplemente no pasa nada. Gracias a Dios andamos juntos. Entre brincando las peritas que se van atravesando en el camino. Todo eso para tratar de estar juntos. Pero en realidad, al final somos una linda familia. Que andamos llevando alegría para todos los lugares, Richard. Y tocante a eso. Si quiere trabajar Chaputín ya por su cuenta. También se vale. Ahorita ya es famoso. Ya salió en Tava Azteca. Ya, ya, ya. Al rato ya se brinca a la situación de ellos. Este se acomide mucho, el no se acomide. ¿Cuál será la diferencia? Es que es el hijo rebelde. Y el hijo que tienes que llevar nuevamente. Mi buen Julián. Yo sí te lo quiero comentar. Que tú lo dices. Eso es una familia. Que en toda la familia hay hijos rebeldes. Hay hijos inquietos. Nos vamos acomodando. Y al final de cuentas, esos malentendidos siempre se arreglan. Te voy a hacer esta pregunta y va directamente. ¿Qué tanto quieres a cada uno de ellos? Para mí todos son igual, Richard. Lo que a veces a mí me duele y no estoy de acuerdo es que menosprecen otra persona, Richard. Ya sabes que mi pecho no es bodega. Está bien, vamos a suponer que él es el famoso. El que toda mujer quiere bailar con él. Que ella es la hermosa, la preciosa cholondrina. Yo pienso que también ella tiene su lugar. Él también, él también. Todos son iguales, Richard. Yo reconozco que ellos tienen más tiempo. Pero no se deben de sentir más que los demás. Yo pienso. Ellos le han batallado más que ellos. Ellos no le han batallado. Por ello llega uno a su casa. Ellos no saben de nada. Ellos nomás saben de que al final del baile, su sueldo. Él sí le ha batallado, Richard. Me busca dónde vas a tocar. O sea, le ha batallado y le va. Pero al final de cuentas, todo se ha ido acomodando. Entre lo malo, Richard. Lo vamos haciendo bueno. Ahí está lo que había pasado en estos días. Que ya se iba a alejar la cholondrina. ¿Cómo dices tú, cholondrina? Y lo platicamos, ¿no? Y ya se regresó. Pero yo sigo en lo mismo. Si se quiere mover, que Dios me la bendiga, michael, nene, échale. Dile que me mueva. Pues no me puedo mover si aquí ya estoy. Ya, ya, ya. Ya se acabó la decisión. Bueno, entonces que se ponga las pilas. Que se ponga las pilas. Por eso, ya me las puse. ¿Cuál es una regla de estar con su nuevo pirata? Mi desacuerdo, por ejemplo, nomás con ella. Nunca me ha estresado la gente, Richard. Porque yo digo que de ellos vivimos. Nosotros hemos llegado a bailes y te lo comenté delante de ella. Que ya últimamente ya nomás quiere entrar a la hora que es la actuación de nosotros. A lo mejor está bien, Richard. Como dicen muchos, es que también se cansa ella, Richard. También puede ser eso, que ella ande cansada. Que diga ya, yo nomás cumplo mi evento de entrar a bailar. Y acabo y al carro y vámonos. Convive con la gente. La gente nos ha dado mucho apapacho, Richard. Mucho cariño. Yo también ando cansado. Yo también ando estresado. Yo también ando malo. Yo agotado, triste, de todo. Y aún así trato de estar con la gente, Richard. Es lo único que yo les he dicho. Y la otra, que nos la llevemos bien, Richard. Y como dije hace ratito, que no menosprecemos a los demás, Richard. Que pongan el ejemplo, Richard. Son los primeros. Yo te quiero dar mi opinión personal. El cómo he visto la evolución de este nuevo pirata desde que empezamos hasta ahorita. Cada uno de ellos tiene un talento. Un talento que los ha hecho brillar. Y los ha hecho permanecer durante mucho tiempo. Porque no ha sido fácil el camino, como tú lo has dicho. El bocho, el que empezó, me acuerdo de ese video, que tenía las manos llenas de mezcla. Y posteriormente llegó Cholondrini. Cada uno de ellos ha batallado y ha sufrido para llegar a este lugar. A cada uno les digo, veo su reconocimiento y lo reconozco. Porque sé que también que se han sufrido. Y como dice tú, a lo mejor hay cosas en la cabeza. Que hay gente que te calienta la cabeza. O hay personas que te dicen y te malinterpretan las cosas. Pero al final de cuentas, todos somos una familia. Y somos una familia que nos debemos unos a los otros. La unión hace la fuerza, Richard. Por ejemplo, sí me gusta hablar mucho de lo que yo siento en lo personal con ellos. En cuestión que no le dejen que entre la envidia ni la avaricia, Richard. Porque él gana más que ella. De que gana más ella. Bueno, ya no se ha visto lo que se vivía anteriormente. Es que allá se toman más fotos con él y conmigo. La gente me hace un lado. Cada quien tiene lo suyo, Richard. Y somos una familia. Y como dices tú, cada quien tiene su talento. Ella tiene el de Nicole, el de ella. Medio metro, el de él. ¿No ven? ¿Víralo? Ahí está. Ahí está, Crico. Vamos a tratar de andar bien, Richard. Porque convivimos todo el tiempo. Ya nos hicimos familia, Richard. Andamos juntos, dormimos juntos, comemos juntos. Todo lo que vivimos, que no nada más es como se ve en los videos. Pura alegría. También somos humanos. También sentimos de repente tristes. De repente enojados. De repente mal encarados. Hay de todo, Richard. Pero al final tratamos de que termine en bueno, Richard. Que no se les olvide cómo han venido, Richard. Cómo han iniciado. Él ha puesto su físico, su tiempo. En realidad no han sabido de lo que a uno como responsable del grupo nos cuesta económicamente, moralmente y físicamente. Porque el lugar de bocho no es el mismo que el mío. El lugar de mi bochito. Y yo se lo he dicho. Tú valora cómo vienes, de dónde vienes. Para que no se te olvide y no te creas. Que no se te suba a la forma como luego dicen. Él se sube y de volada está dormido. Yo digo, es que si es cansado bailar, Richard. Luego me dice él, es que tú no duermes porque no quieres. No es cierto. A mí me están marcando para esto, para otro. O ya es que ya no vamos a llegar al evento. Ya voy presionado por el horario, por el tiempo. O sea, es diferente nuestra situación, Richard. Su trabajo de él, nomás es bailar. Atender a sus fansenses y hasta ahí. Ya me vas a hacer llorar, pirata. De tanto regaño ya. No, no, no. Es que lo que es, yo pienso que no les exijo mucho, Richard. Pues fíjense, mis amigos. Eso es lo que podemos platicar con la gran familia de Sonido Pirata. Y de verdad, yo a cada uno de ustedes les puedo decir. Su trabajo es muy importante. Yo lo respeto a cada uno de ustedes. Mi bandolero, vas a comerte en cuidado. Mi medio metro, Nicole. Y de verdad, muchas felicidades. Porque pues todo este éxito que llevan trabajando durante mucho tiempo. Es parte de esfuerzo, de dedicación. Y yo les digo, hay que mantener esta familia unida. Sabemos que hay problemas a veces. Pero siempre hablando, se resuelven las cosas. Igual en casa, no se pelee con la esposa. No se pelee con el novio. No se pelee con el niño. Aguas con el amor tóxico. Aguas con el amor tóxico. El amor del frijolero. Ah, es el amor frijolero. Ya saben que el amor frijolero es primero bien rico y sabroso. Y luego puros pedos. Aguas con el frijolero. Ay, próximamente. Ay, güey. Beso. 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 Beso, dale beso. 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 Pues ya está, mis amigos. Todo tiene un final feliz. Así es como nos despedimos. Después de toda esta plática y todo, yo siempre les cedo a gracias por andar con nosotros, por ser parte de Sonido Pirata, porque en las buenas y en las malas y en las peores, ahí andamos llevando alegría a donde nos lleven, Richard. Y todos son un punto bien importante. Para mí, todos son iguales. Dono un abrazo al mochito, para que se vengan, hacen mi mocho. Vengan, hacen mi mocho, vengan, hacen. Beso. 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 Beso, mis amigos. Un abrazo.